En Sevilla se puso en juego la primera jornada del torneo de promoción en la modalidad 7, un campeonato que se disputó en la barriada hispalense de las Bermejales como telón de fondo. En el evento deportivo estuvieron presentes las dos escuadras del campo de Gibraltar Hormes Soto Grande, Rugby del Estrecho de San Roque y Club Rugby Bahía 89 de Algeciras. Completaba el elenco de equipos participantes Amateur Córdoba Crack, Universidad de Sevilla A y B, Ciencias Club de Rugby Olavide y CDU Universidad de Granada Bolívar, Rugby Natación y Balonmano. El inicio de los encuentros estaba previsto para las 12 horas y se pudo seguir en directo por el canal de YouTube de la Federación Andaluza. El próximo torneo, segundo en el calendario del torneo de promoción, se disputará el sábado 6 de febrero. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.